Bueno, yo iba a empezar este vlog diciendo buenos días, pero son ya casi la una, nene. Son casi la una y nosotros dos estamos perdidos en el horario porque cambió. ¿Cuándo cambió? Cambió. Buenas, buenas tardes. Tengan todos bienvenidos a este su canal. Mayra, The Real Life. Pues aquí ya estamos en Callecita. Vamos a, tenemos que ir al super, vamos a ir a la pescadería, vamos a ir a Home Depot. Pero por ahora vamos a ir lo primero, que no hemos desayunado, ya se nos pasó el desayuno. Vamos a ir a comer algo a IHOP y seguimos por ahí. Vamos a IHOP. Yummy, yummy, yummy. El, nene. Y Campa siempre coge el mercedero del nene y agaja al nene. Sí, qué. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. El iHOP está lleno, así que vamos a ver qué decidimos. ¿Nos vamos o qué pasa aquí? ¿Cuántos minutos? Vamos a esperar aquí. Mucho gusto. Miren con los carayes. Ay, Dios mío, eso es becioso. Interfeccion. No, no, no. Qué lindo. Yummy. Esto se ve rico. Yuuu. 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 Und ahora se me gusta. A IHOP está súper súper lleno. Como que hoy es dominguito, todos decidieron venir a comer ahí. Sí, salieron de la iglesia, de misa, no sé que está tan lleno. Y aquí ya trajeron, esto es un burrito con pavo, ¿verdad? Sí, pavo, abacate y ensalada. ¿Qué tiene tu sándwich? Mechuga, tomate y bacon. Mami, provechito, provechito, amor. Igual, bella. Esto fue lo que quedó. Ay, el amor se comió todo. ¿Quién te ayudó, Lian? Sí, yo, entre dos. Ay, esto está bueno. Uh-huh. ¿Dónde es que nosotros estamos parqueados? Ya. Ay. Estaba bueno, comida de ajo. ¿Está bien, Kiko? Sí. ¿A dónde vamos a hablar? Estoy preparando el bícipe. Ay, el bícipe. Él está montado. Él está montado. A las lobos. Más, el bícipe. Domingo familiar. Estamos contratando. ¡Suscríbete al canal! Y aquí con este luz precioso quiero despedir el mini vlog de ayer, dominguitos. No lo despedí porque estábamos apurados y me puse a hacer un segundo video que le tengo ya la recetita y se la voy a servir. Entonces nada, quiero añadir este pequeño corte despidiéndome, dándole las gracias, invitándolos a que sigan visitando mi canal, que le den like, que compartan y que inviten a otras personas a que se suscriban para que el canal pueda seguir creciendo. Así que les mando un beso, un abrazo, que Dios los bendiga. Chao, chao. Y el hiempito alto el pelo.